Cumbre del volcán Tuble, 5.530 metros y la gente va a exigir un hielo de cordada, un aguate volcán Tuble, este es el volcán Tuble, que es en la falsa cumbre tres de mis compañeros de cordada, uno ya se perdió, la cabra opina ya se perdió allá arriba y todo ese marco natural que es imponente el Chani, allá vamos, dos semanitas Chani y el Akai, mañana